Bien puesto, porque aquí está una de las agrupaciones que tienen más porras sin duda alguna En esta noche los ídolos gruperos Ya están listos muchachos y ellos son La cosecha norteña, venga, áílele Y esta noche la gente tiene cumbia Ayúnen con las palmas Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, la chica ya grande se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo, llega su padre y la saca a pasear Pero este niño ya me sigue y me animo, le saco a ella y le saco a bailar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que mi chica ya grande se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar